que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos de boxeo de primera anuncios de combate cuestenar fuerzas parejas jóvenes figuras título o enemigo latino peso vuelta 10 asaltos pelean en la esquina azul el aspirante perteneciente a la ciudad de rosario pero habita en el barrio terraplén en el municipio de pérez en la provincia de santa fe acredita un récord fab de ocho peleas ganadas cuatro de ellas antes del límite con tres derrotas y sin empates en su haber registró en el pesaje oficial 65 kilos 550 gramos 65 550 aquí está en un décimo en el ranking nacional el tenaz retador santafesino el cetro medel cristiano cristiano javier rechardo y su rival en la esquina roja el campeón perteneciente a la ciudad de posadas en la provincia de misiones pero habitan los polvorines en el gran buenos aires justifica un récord fab de nueve peleas ganadas cuatro de ellas antes del límite con una derrota y un empate en su haber acusó en la báscula 66 kilos 650 gramos 66 650 aquí presentó en su primera defensa de título al estupendo campeón o mb latino el azteca misionero cristian javier achala primer rau muy bien gran abrazo para damián pelique de cumpleaños hoy los agarres y los golpes bajos y sobre todo los golpes en la nuca choque a los rincones vamos gustavo buena tarea presencia de lujo el hijo del notable horacio acabado lleva el mismo nombre ha formado parte de del especial sí el tributo que le rindió teis sports al campeón mundial musca rubén ríos de un lado segundos apuera palacio del otro todo listo todo preparado señoras y señores comenzó a boxear pantalón rojo bueno para regiardo distro pantalón plateado buena peca con purpurina brilloso buen boleado para el azteca lo mencionamos en la apertura allá la consiguió una victoria rutilante para su carrera ante idos ramo en el casino buenos aires cruzó una linda derecha recién ayala ha servido el boxeador muy bueno de pérez el de rojo bueno tensión en racing capítulo 1 parejo noche de viernes derecha volcada por parte de ayala esta es el cruz de derecha ahora no resciardo buena mano van y vienen los protagonistas con la derecha el de rojo regiardo cross de izquierda cross de izquierda toma centro de escena ayala choque de jab a regiardo lo vimos trajinar hizo un gran esfuerzo pero no se pudo sobreponer ante walter córdoba en la ciudad de cruz del eje después su última victoria fue rápida categórica choque de aperturas derecha que quema zurda que llega abajo a las 12 de ayala excelente y atentamente tomas nos vamos metiendo lentamente en el último de mi capítulo 1 gente victoria buena guardia buena guardia rojo está algo marcado el ojo izquierdo de allá al allá buen tramo que te ira a fondo a la derecha excelente a apertar gancho izquierdo es hora de poner el celular contra la pantalla gancho de derecha de participar de la tarjeta de la gente de coincidir o no con el comentarista 35 metió allá la salió regiardo se respetan pero ambos van a los bifes se está viendo un buen combate un buen round último 20 le han tirado mucho y al cuerpo allá la regiardo muy bien se mueve para acá se mueve para allá va el azteca así lo apodan al de blanco el que está a la izquierda de la pantalla ahora sonaron las maderas del timekeeper pausa segundo round devin haney tendrá revancha ante cambozos por los cuatro cinturones del peso ligero en realidad cambozos intentará tomarse revancha de haney a boxear buenas pechas y titulemos estará muy atento un buen boleado el crédito de tres arroyos bien mañana buen combate en rosario júnior alanis y nico paz nico paz que pertenece al mismo equipo de trabajo que cristian ayala ajá con gonzález, con carcetti y con jurnet muy bueno zurda y cuerpo linda bueno ayala zurda volcada por parte de regiardo recién comienza la vuelta número 2 parejo el topeta de rojo el azteca de blanco volcó volcó la derecha de vuelta ya la a fondo la derecha ahora de regiardo llegan a ambos buena mano se emplee un poquito más a fondo muy bien el único que le ganó excelente ahí llega con la izquierda abierta gancho de izquierda no se guarda nada no se guarda nada y parece tener un cambio más que regiardo gancho de derecha es más punzante más elegante para meter la descarga por eso ayala seguramente rubricará una nueva diferencia en este capítulo más allá del récord positivo uno repasa escanea los rivales de regiardo y cuando saltó cuando subió la jerarquía de regiardo perdió muy bien la pelea marcada Martín con vuelta a Córdoba y te agrego la derrota antes del límite con el uruguayo Eduardo Abreu recién cruzó una buena derecha de regiardo chocó de apertura al llegar al azteca un poco más rápido se pone el sueldo se acabó tercer round la diferencia para el boxeador de los polvorines hoy hay boxeo profesional en concordia en Entre Ríos allí Brian Arregui se acuerdan medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud estará enfrentando a Alan Bates a boxear empieza la vuelta número 3 con Ayala de pantalón brilloso y claro buen combate con regiardo de pantalón rojo ahí está la tarjeta de boxeo de primera arriba la azteca es el round como para que regiardo acomode algo su andaro empieza a pagar muy bueno la gente opina igual en mayor porcentaje que Sergio Charito los dos están teniendo una gran actividad en esta temporada parejo para regiardo es el quinto combate en este 2022 para Ayala el cuarto en marcha a la vuelta que es el centro de escena que ha encontrado un par de las guiertos aunque no se amedrienta Ayala otra izquierda fuerte de Reciardo firmándose los envíos 1, 2, 3 gols de Ayala 1, 2, 3 gols de Ayala los dos 2, 3, 4 pagano all shenta وب a la lona no está bien esto falta mucho pica en las manos de Reciardo tiene tiempo el rosarino ojo que no está bien Ojo que no está bien Fue cómplice, toma como dándole un reto más No está bien No está bien, no está bien, no está bien Se acabó, se acabó, escopeta, escopeta, escopeta Escopeta en el blanco Escopeta en el blanco Cristian Ariel Reciardo Da la nota de la noche En Avellaneda Con la guardia imperial mirando Reciardo Victoria, técnico 3 Dando la nota Ante la Azteca Apareció un valiente de Rosario Para dar el cimbronazo Del año en el boxeo nacional Cristian Reciardo En los papeles Claramente inferior a Guido Herrán Analizando Diferentes rivales en la carrera de Cristian Ayala El pupilo del profesor Ríos No la estaba llevando bien No se había acomodado Ahora ante el primer acierto El representante del gimnasio Lito Muller Consiguió Una gran victoria Que seguramente lo va a catapultar Le va a dar un reconocimiento notable Terrible victoria Terrible cimbronazo Para el boxeo nacional Quiere festejar y lo tiene la gente Reciardo Se quiere abrazar con todos Y quedó allí solito Seguramente cuando llegue a la Chicago Argentina Recibirá una gran ovación Justamente El equipo de boxeo de primera mañana estará en Rosario En esta segunda excursión En esta segunda excursión De nuestro fin de semana Vamos a ver La gran definición La gran victoria De Reciardo Sobre Cristian el Azteca Ayala Estos son los pasajes más emotivos Que nos regaló la tercera vuelta Donde Reciardo una vez que afirmó su mano Entendió que a Cristian Ayala Había que atacarlo En deble El boxeador de los polvorines Que sufre su primera caída Decíamos Acompañando el relato de Perazo Tiene tiempo El Rosarino Para formular una ofensiva certera Esta es la segunda Y después El árbitro Gustavo Tomás En una muy buena decisión Se interpone Y termina decretando el knockout técnico Los golpes eran clarísimos El árbitro se interpone Dice Hasta acá llegamos Knockout técnico en la tercera vuelta Y el cimbronazo La sorpresa Del año La consiguió Cristian Reciardo Bien amigos De boxeo de primera Nos acompaña en este cuadrilátero El supervisor del Omebelatino Marcos Barbero Quien proclamará Al vencedor de esta pelea Fallo De este combate A los dos minutos 32 segundos Derram Número 3 Ganador Por knockout técnico Y el título Omebelatino Profesor Welter Queda en poder Del nuevo campeón Del barrio Terraplegen Pérez En la provincia De Santa Fe La escopeta Santa Fecina Cristian Ariel Richardo La emoción Desde Pérez A Cristian A Cristian A Cristian Ayala Créame Considerado Si no el mejor El top 3 Dentro de la categoría Welter A nivel nacional Todo eso ¿Sabe quién lo tiró Por la borda? ¿Quién? Cristian Reciardo La escopeta La escopeta La escopeta de Pérez